Esta es la de Michoacán Se corrió a ver, los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y el motivo fue un novillo Porque le mató a Pedro En su rancho el poterío Porque se metió a la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Y le sacó su pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos y Pedro así le decía Hermano que estás haciendo, porque me quitas la vida No me importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio Pero en la frente Su madrecita lloraba Sin consola en el panteón Por sus hijos adorados Eran toda su ilusión Todos los días después Diosito se la llevó Diosito se la llevó Diosito se la llevó Ah, cuántas veces me han sacado del tenampa Tía bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Al que no quieran ¿A dónde puedes ir si no es ahí? Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores No se puede No se puede No se puede tener más en la vida No se puede Me desprecias porque vivo en barrio pobre Tú bien sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tú juegas de niño Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza se acaban Pero el amor se queda pa' siempre Pa' siempre Te creías la más bella de las hombres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Te vas a vivir no es solo un sueño Y la fecha, se un bien te falleció. Y la fecha, se un bien te falleció. Con el nombre y la fecha, se un bien te falleció. He estado de Michoacán, ya casi va a anochecer. Se oyeron cuatro balazos, y la gente corrió a ver. Los hombres estaban muertos, y no se sabía por qué. Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos. Se mataron entre sí, y el motivo fue un ruido. Porque le mató a Pedro, en su rancho el poterío. Porque se metió a la milpa, porque mató al animal. Y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal. Le sacó su pistola, y le empezó a disparar. Le disparó tres balazos, y Pedro así le decía. Hermano qué estás haciendo, porque me quitas la vida. No te importa ver llorar, a nuestra madre querida. Pedro era un hombre calmado, pero también muy valiente. Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte. También sacó su pistola, y le dio, pero en la frente. Su madrecita lloraba, sin consolo en el panteón. Por sus hijos adorados, eran toda su ilusión. Todos días después, Diosito se la llevó. A cuántas veces me han sacado del tenamba, día bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle, cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones. Despedí veinte, treinta o cinco mil canciones. Y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, canté de sentimiento. Me recordaron un amor que yo antes tuve. En el tenamba se recuerdan muchas cosas. Y los mariachis son los amos y señores. Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas. Y las canciones te recuerdan tus amores. Y las canciones te recuerdan tus amores. No se puede. 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 No he podido conquistar nada en el mundo. Ni los sueños que tuve desde niño. Tú has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño El dinero y la belleza ya acaban Pero el amor se queda pa' siempre, pa' siempre Te creías la más bella de las hombres Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatido Y que te hayan echado al cruel olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como a nadie habías querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Te vas, te vas, te vas, te vas Ángel mío ya vas a partir Ángel mío ya vas a partir Dejándome alba herida Y un corazón no sufrir Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable me has quedado de tu amor Pero hay cuantas cuentas No hallarás aquí Irás a mi tumba Irás a mi tumba Ahí rozarás por mí Verás unas letras Escrita a mi tumbas Con él nombre en la fecha Se un día necesitas de un sueño Se un día necesitas de un sueño Verás unas letras Verás unas letras Escritas de un sueño Escritas de un sueño Con él nombre en la fecha Y el día en que fallecí O sea, de las letras Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.